Fiscalía dice que implicados en atentado holandino eran del ELN. La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de rebelión a Juan Camilo Pulido Rivero, Iván Darío Ramírez León y Cristian Santiago Sandoval, por su presunto vínculo con una de las células urbanas del Ejército de Liberación Nacional, ELN. El fiscal del caso empezó su intervención ante el Juzgado 52 con función de control de garantías asegurando que los hechos no tienen relación con el ataque perpetrado el pasado 17 de junio de 2017 en el Centro Comercial Andino, donde perdieron la vida a tres mujeres y ocho más resultaron heridas. El delegado de la Fiscalía anunció que los hechos tuvieron lugar en el departamento de Arauca y zona fronteriza con Venezuela durante enero y febrero del año 2015. El fiscal aseguró que dicha investigación se adelantó desde hace un poco más de nueve meses, momento en el que el ente acusador determinó investigar las acciones criminales del grupo al margen de la ley. El fiscal manifestó que dichos actos delictivos estaban supervisados por Boris, uno de los también capturados por los hechos ocurridos en el Centro Comercial Andino. Esta persona empezó a tener contacto de manera puntual con diferentes miembros de la estructura delictiva y empezó a involucrar a ese grupo de personas que empezaron a trabajar con él. Según el fiscal, una vez inició su actuar delictivo, los procesados, empezaron a tener comportamientos desde un punto de vista marxista-lenilista, que se maneja bajo una doctrina en la que empezaron a intercambiar el conocimiento a cambio de la preparación bélica, es decir, yo voy e instruyó al guerrillero raso a cambio de que me preparen militarmente. El fiscal anunció que aunque los actos delictivos pretendían comiterse de forma agrupal, cada uno de los procesados tenían una participación importante dentro de la organización. Sobre Juan Camilo Pulido Rivero anunció que, ha ingresado a diferentes campamentos de dicha guerrilla y ha recibido instrucción militar y a cambio ha empezado a entrenar a guerrilleros rasos. Con relación a Cristian Sandoval, anunció que está relacionado con información de inteligencia, pues era el encargado de suministrar información sobre las tropas de la fuerza pública y ubicación de los miembros de la policía en el departamento de Arauca. De manera puntual Cristian Sandoval tenía un rol específico con la organización, era relacionado con la parte política, ingresaron a zonas puntuales, la Guajira y el sur de Bolívar, especialmente zonas definidas como Arauca, dijo el fiscal. En cuanto a Iván Darío Ramírez, señaló que era una pieza fundamental dentro de la estructura, llegó a tener tanta confianza que ingresó a los campamentos guerrilleros, vivió y empezó a tener orientaciones de izquierda. Cuando comparto con los guerrilleros empiezo a tener un comportamiento contrario, y si bien es cierto lo que pretende es llegar al poder a través de las armas, pues bien ha dicho la Corte Suprema de Justicia que no debo estar armado para llevar a cabo alguna acción con la estructura delictiva. El delegado de la Fiscalía anunció además las investigaciones adelantadas en medio de unas operaciones perpetradas por la fuerza pública en la que se neutralizó a Samuel Ito, y donde incautaron material que sirvió de prueba para vincular a los hoy procesados a la investigación. Se lograron encontrar dispositivos y USB que los ataban a ustedes directamente con la organización. Una de ellas se presentó precisamente en un escrito que era enviado a alias, Violeta, sobre quien pesa circular a Zulia quien se le pretende vincular por los actos ocurridos en el norte de la capital del país. Por estos hechos se declararon inocentes ante el juez. Luego de exponer sus fundamentos el fiscal del caso anunció que la medida de aseguramiento se expondrá en la mañana de este martes en el complejo judicial de Paloquemao. Contexto de la noticia Comentarios, reporte un error agregar información porque entre varios ojos vemos más queremos construir una mejor web para ustedes. Los invitamos a reportar errores de contenido, ortografía, puntuación y otras que consideren pertinentes. Asterisco, 1 Título del artículo ¿Cuál es el error? Asterisco ¿Cómo lo escribiría usted? Ingrese sus datos personales Asterisco Correo electrónico TRM INOS Y condiciones Acepto Términos y condiciones Los campos marcados con asterisco son obligatorios Datos incorrectos Intenta nuevamente Datos extra Información confidencial y pistas para avanzar en nuestras investigaciones Usted puede hacer parte de la construcción de nuestro contenido Los invitamos a ampliar la información de este tema 1 Título del artículo Reservamos la identidad de nuestras fuentes Asterisco Ingrese sus datos personales Asterisco Correo electrónico Teléfono TRM INOS Y condiciones Acepto Términos y condiciones Los campos marcados con asterisco son obligatorios Datos incorrectos Intenta nuevamente Términos y condiciones